El último en hacer su ingreso es por afuera el favorito atlético, el culano. Ahora sí, los doce participantes dentro de partidores mecánicos. Se larga el Ramírez, si usted lo vive y lo disfruta, en vivo, en directo, con Continental pegado en la ídola, 1600 AM. Largaron el gran premio José Pedro Ramírez. Almacén mayorista, Mercado Leste, Hondo Fluido en el medio, a tomar tres cuartos de cuartos de ventaja, lo va a seguir hechicero por los palos. Tres cuartos de cuerpo atrás, abierto con el Germán, que tiene la tercera dedicación. Tres cuartos de cuerpo, Fustip en el medio. En el cuarto lugar, el Curata, tres cuartos de cuerpo en el medio. Quinto, apura rápidamente el favorito atlético, el culano, que en pleno codo va a ir sobre las posiciones de avanzada. Cruzaron por primera frente al disco, están girando la cura del Ferrocarril. Primeros 400, muy cómodos, 25,51. Adentro, un defluido, el pescuezo de ventaja, lo sigue por afuera. Germán, ese sí que lo domina, Fustip a cuatro cuerpos por adentro. En el tercer lugar, a tres cuartos de cuerpo atrás, adentro con el tercero cuarto. Quinto lugar, a tres cuartos de cuerpo abierto con el Curato. Sexto lugar, a medio cuerpo abierto, pasa a Nacom. Séptimo lugar, a cuerpo y cuarto con los palos, Olimpo MT. Octavo quedó el favorito atlético, el culano abierto, a unos doce cuerpos del puntero. Que en 50, 28, los primeros 800, pasó por la primera milla. Abierto Germán, ese sí que es el Sporting, tres cuartos de cuerpo de ventaja, lo sigue. Osteflut con los palos. Fustip a cuerpo y cuarto abierto en el tercer lugar. A cuatro cuerpos, el Curato corre cuarto, a cuerpo y cuarto, a Nacom abierto. Quinto, a tres cuartos de cuerpo atlético, el Curano abierto. Sexto, Olimpo metía adentro en el séptimo lugar. Octavo puesto, a tres cuartos de cuerpo abierto, se arrima Pernu de Rai. Noveno perdiendo posición en el set y cero. Décimo lugar, a cuerpo y cuarto abierto, Ramos, aplaus. Décimo, primero puesto a tres cuartos para Pingo. Y a tres cuartos de cuerpo, Olimpo y Harvard, Ciudad de la Marta. El puntero que es Germán, el último que es Olimpo y Harvard. En los 1.100, hay 14 cuerpos y medio. El que perdió todas las posiciones, el set y cero que va al último lugar. Pasamos por los últimos 1.100. Ahora en los 1.000, Germán, el equipo pone a correr. Se acaba dos cuerpos y cuarto de ventaja, lo sigue por afuera. Su Fustip a tres cuartos de cuerpo abierto con el Curato. Y se viene rápidamente abierto, a Técimo, el Curano al cuarto lugar. Olimpo metía a cuerpo y cuarto por adentro en el quinto puesto. Germán, el equipo pisa la primera parte del coro adelante. Tres cuerpos sobre decididamente a Técimo, el Curano que viene en su boca. A Técimo, el Curato por adentro. A cuerpo y cuarto, Fustip a tres cuartos de cuerpo abierto, corre en la coma. Medio cuerpo, Avento, Ramos, aplausos. Más abierto, Pelú de Rai. Bésame como los del Ramírez en vivo, en directo por Continental. Están haciendo su ingreso a la recta final. Germán, este mantiene cuerpo de ventaja sobre Atlético, el Curano, que se le viene con fuerza. Y desde el fondo sale Olimpo y Harvard más abierto, Pelú de Rai. Atlético, el Curano, toma la punta. Olimpo y Harvard viene a pedirle cuenta. Y abierto sale Pelú de Rai. Sin defenderse, Atlético, el Curano, medio cuerpo. Lo sigue, Olimpo y Harvard que alcanza. Y se viene Pelú de Rai por afuera. Olimpo y Harvard que alcanza Atlético, el Curano. Y se viene descontando el de los yermáticas. Vale, Pablo. Dale un poquito más, Ravírez. Pelú, 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 Pelú. El gran premio José Pedro Ravírez. Dale, Pablo. Dale un poquito más, Ravírez. toca bocina que el pupilo de Germán González que consagra no solo como el mejor copillo, sino como el mejor caballo con vista, Agando Ramírez le quedó chico el gran premio nacional hizo Ramírez el hombre y aquí está la triconoceba del camino Raúl Belítez al tope del semáforo ganó Perú de Ray corto, corto pero ganó donde se corra sobre un Olympia Harvard que vendió carísima a su derrota, un 7 al muro que hasta arriba del disco hasta el último salto brindó un grandísimo espectáculo, es corta es media cabeza o quizás menos, pero es en favor Perú de Ray es caballo de las piedras que es el vencedor del Ramírez el volviendo 21 como para coronar un gran año este 22 una finalización de un 21 que lo tuvo a Germán González, a Pablo Rodríguez y a Raúl Belítez en lo más alto, en lo más alto frisando con el mejor copillo y este Perú de Ray se consagra ganando el Ramírez César Sí, ya en el instante cuando podamos pasar a lo que tiene que ver ahora al responsable correspondiente es Perú de Ray la verdad que da para evitar la barra de las piedras lo lindo, la gente Lucía y Matías la reunión por Germán todo lo que tiene que ver las diferencias las actividades son festejados yo estoy acá mismo donde van a pasar y bueno, la verdad que un buen festejo de Vite se va a demorar un ratito venir la vi con él lo único que se lo hacía antes la verdad porque nos parecía que no íbamos a poder llegar en tiempo y forma como se dice para poder tener la nota correspondiente esperamos con lo que tiene que ver muy emocionados todos los accionados al estuvo allá al instante me dijo el entrenador me dijo Benítez dice estoy estoy César muy 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 pero pero muy nervioso por lo que tenía que llegar a la previa de todo esto lo que significaba para todos ellos Benítez seguramente va a demorar un poquito en llegar porque la verdad estaba lejos estaba en el sector arriba en el primer piso pero bueno con una frialdad como nos tiene acostumbrado el propietario a estar pidiendo lo que tiene que ver a la espera de a poquito de a poquito de lo que tiene que ver a cada presentación de sus pupilos me imagino el significado que debe tener para él cuánto cuánto allá viene Benítez mirá voy a ingresar con él hablando voy a hacer el primer mail que lo voy a tener a Benítez como todo el año Benítez muchas gracias muy contento hablamos hace 15 días atrás que estaba sumamente tranquilo me decías la vida carrera varias veces analicé los rivales la verdad que ya vos podés la atención como lo viviste en la previa pero hoy creo que el caballo te demostró la confianza que le tenías la verdad era una confianza única como lo viviste de los 200 metros a la raya porque fue impactante de cabeza a cabeza con el Ipi Jarvis confiensa siempre él es muy guapo sé que este es un momento de festejos pero sabés que siempre el ganador del gran premio José Pedro Ramírez es invitado para representar a Uruguay y al latinoamericano que se estaría corriendo el 3 de abril en Chile ¿te gustaría representar a nuestro país en esa carrera? sí, por supuesto ojalá felicitaciones Benítez sabemos que esto fue la campaña que va es verdad bueno lo dejamos tranquilo Benítez hoy lo tuvimos en vivo en directo único medio en el momento que había que estar muy festejado por toda la barra de las piedras por todo lo que tiene que ver al entorno y bueno Fabricio no estaba loco cuando le dije yo con este estaba la forma pero le dije que Olympia y Harvard era hoy el día para poder quedar y finalmente vino este de atrás y en una guapesa tremenda del caballo de Benítez se queda por media cabeza dos cuerpos y cuarto en dos treinta cuarenta y uno para recorrer la distancia gracias